¡Aplausos! Pero hay algo, amigo mío, que a mí me ha enseñado el tiempo y tú tienes que aprender, y escuchas, extraña mía, hay cosas en esta vida que no se puede entender, que la copia no se vende. ¡Aplausos! Que pasan de mano en mano como la falsa moneda, no tienen precio ni dueño, que corren de boca en boca y ninguno se las vea. Las coplas con ojos verdes, romances de valentía, son líneas, torres de arena, son las coplas mi alegría, chichitos mi agonía, y hay cosas en la pena. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!